¿Cómo está la moral de los peteranos? ¡Alta! La carretera a la frontera a las Chinamas amaneció con paso restringido. Nosotros estamos luchando por una ley que es justa, que está firmada de una vez, pero ellos son los que no quieren entregarla. Entonces, por eso es que ahora nosotros tomamos las decisiones de manifestarlos en las calles para que veramente, porque solamente así podemos lograr el objetivo que queremos. Se contempla una pensión de 300 dólares mensuales y una compensación por 3 mil dólares y tierras que servirán para cultivar y generar sustento para mantener a su familia. Que el pueblo comprenda y nos entienda de que es la única forma como el gobierno va a entender. Aproximadamente ya son siete años de lucha para la aprobación de estos beneficios, que según ellos se merecen por haber servido a la patria. Desde Imagen TV en Aguachapán, informó para Telenoticias 21, Tatiana Corado.